Llevamos meses siendo testigos de una gravísima dejación de funciones por parte de la Consejería de Salud, que ha sido incapaz de hacer cumplir un contrato millonario en algo tan necesario y sensible para la seguridad de las personas como el Servicio de Transporte Aéreo Sanitario. Hablamos de un contrato de 30 millones de euros, 25 masiva, que se ha estado prestando durante más de un año incumpliendo flagrantemente las cláusulas estipuladas, mientras que la Consejería pagaba religiosamente a la empresa el precio del mismo, un contrato al que ya algunos medios de comunicación califican de fraude. Señora consejera, es que llegados a este punto ya no basta con que cese el gerente del 061, es que además tiene que dimitir usted también. Usted ha permitido durante todo un año el saqueo al erario público por el que un contratista se ha llevado cerca de 7 millones de euros por prestar un servicio muy inferior al contratado. Un contratista que se ha estado ahorrando enormes cantidades en costes al operar con aviones más antiguos y de inferior categoría. Un contratista que se ha ahorrado ingentes cantidades en sueldos al contratar personal con menor formación a la requerida. Y que se ha evitado cuantiosos gastos en formación del personal al prescindir de realizar la formación necesaria a sus trabajadores. Más de un millón de euros, según algún testimonio recogido en prensa. Usted nos decía que el servicio estaba garantizado, si bien un año después ha tenido que acabar restindiendo el contrato. Por ese motivo, por la falta de información y por sus mentiras, nosotros hemos solicitado la creación de una comisión de investigación donde esperamos poder aclarar todo lo sucedido y exigir la depuración de las responsabilidades políticas que se hayan derivado de este asunto. Más de un millón de euros,